A partir de las 10 de la mañana, saldrá nuestro comandante a las puertas del hospital militar. Allí le rendiremos los honores de jefe de estado. Y comenzará una marcha acompañada por el pueblo, por ese pueblo que lo ama, que lo aclamó y lo sigue aclamando en lo más profundo. Luego, tomaremos la calle que está frente al hospital militar, bajaremos a la avenida San Martín. De allí, de la avenida San Martín, iremos hasta la esquina del Cine Junín y agarraremos esa calle que pasa por un lado del Consejo Nacional Electoral y caeremos a la avenida Bolívar. Y de la avenida Bolívar, atravesaremos la avenida Bolívar, llegaremos al Paseo Colón y al final del Paseo Colón bajaremos directo al Paseo Los Ilustres. Llegarán Los Monolitos, allí en Los Monolitos habrá una pequeña ceremonia. Los trasladaremos a la academia militar donde los recibirá el alto mando militar y el alto mando político. Estoy seguro que aquí estaremos todos y lo llevaremos al sitio que incluso el mismo diseñó de nuestro querido patrio de armas de la academia militar. Él mandó a modificar y diseñó al lado del Roble y del Samán. Allí, entre esos dos árboles que significaron mucho para él, será colocado su féretro, habrá una misa, unas palabras y luego será llevado al salón de honor de la academia militar. Gracias. Gracias. Gracias.